Hola que tal a todos, bienvenidos a mi canal SinColTV. En este próximo video te daré un pequeño resumen de lo que pasó en el capítulo 24 del desafío de Boss 2023. Antes de seguir viendo este video te invito a que le des like, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un nuevo video seas el primero en verlo. Este capítulo inició con los equipos en sus casas. Alfa sigue asumiendo su castigo de estar enyesados. En el equipo gama, Vlad le dice a sus compañeros que se quiere ir, que qué puede hacer para que lo eliminen, a lo que sus compañeros le dicen que pueden cumplir una regla para que lo puedan eliminar, a lo que él toma la decisión de pasar la puerta y salir de la casa. Llegó mensaje a Andrea Cerna, quien le informa a los equipos que Saskia del equipo gama no puede seguir en la competencia, por la lesión que tuvo en su hombro. Cada noche en la ciudad de las cajas llega mensaje a Andrea Cerna, quien le dice a los equipos que se preparen para el desafío a muerte. Andrea le informa a los equipos que Guajira entra en reemplazo de Saskia, ya que Caro, la última eliminada, no pudo entrar por la lesión que tenía. El boss negro recibió los equipos para el desafío a muerte. Vlad incumplió una regla del desafío y fue que salió de la casa y eso está prohibido. Vlad decidió renunciar, él dice que no aguanta más el encierro. Como Vlad renunció no hubo desafío a muerte. Sensei, Rapelo, MacArthur y Escudero se libraron del desafío a muerte. La falta que cometió Vlad afectó a su equipo. Gama tuvo que ir de inmediato a playa baja. Ahora, qué opinas tú de lo que pasó en este capítulo 24, estuvo buena la decisión de Vlad, déjanos tus comentarios. Llegado. Ya. Y. Muy bien. Loc metros más.